Esta mañana siguen los esfuerzos, continúan los esfuerzos para tratar de encontrar el sumergible que desapareció en el Océano Atlántico con cinco personas a bordo. En las últimas horas se informó que las labores para hallar al Titán se concentraron en un área remota del Atlántico Norte, donde se detectaron ruidos submarinos, aunque no se puede saber si provenían del sumergible. El Titán partió con oxígeno para 96 horas, lo que significa que está ya por agotarse en cualquier momento. Gracias por ver el video.